Sarnam, bienvenido, bienvenida a otro de tus vídeos aquí en tu canal de salud holística, Masana Fit, y hoy tenemos una invitada muy especial, a Rosana, una gran astróloga. Y bueno, pues Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal querida? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por, bueno, por invitarme, por estar aquí en tu programa, ya te estuve ahí mirando, veo que es profe de yoga, somos colegas, porque yo soy instructora de yoga de hace más de 30 años también, ese fue poco el inicio, y también, bueno, seguro que no soy experta como tú en Kundalini Yoga, pero bueno, también he practicado por ahí, y me parece, bueno, una de las disciplinas de yoga más completas, y bueno, para estos tiempos como más transmutadora para los momentos que estamos viviendo. Así que bueno, me encanta, ya te seguiré más y me pondré a hacer yoga contigo, qué falta que me hace, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no sabes? Sí, suele pasar, suele pasar. Siempre, siempre, así que bueno, ahí te miraré, y me gusta lo de salud holística, yo comparto contigo totalmente esto, así que bueno, mira, mira qué bien que nos hemos, la vida nos ha juntado, por ahí los hilos informáticos nos han juntado. Bueno, pues gracias por venir a la astróloga, gracias a ti. Pues nada, cuéntanos un poquito, porque eres astróloga, y cuéntanos un poco cómo empezaste, qué tipo de astrología haces, cuéntanos un poco, por favor. Vale, ok. Bueno, empecé, ya te digo, hace muchos años, he empezado la astrología, estudié la astrología con 20 años, bueno, yo más o menos, para algunos que sepan algo de astrología y los que no, que empiecen a saber, más o menos a los 21 años, tenemos una cuadratura de Urano, Urano es un planeta transpersonal, es el regente de acuario de tu signo solar, y es una cuadratura que nos sucede a todos entre los 20 y entre los 19 finales, 21 años, ¿vale? Más o menos, ahí, ¿no? Un poquito, pero aproximadamente, el punto exacto puede ser a los 21 años, y ahí hay como un gran chispazo, Urano es un planeta eléctrico, como acuario, es un aire eléctrico, entonces, bueno, eso nos despierta, Urano despierta, ¿no? Y bueno, yo venía de una educación, bueno, laica, yo soy uruguaya, nací en Montevideo, en mi casa siempre se habló de muchas cosas, con mucha libertad, siempre me conseguí una persona activista, siempre anduve a todo, bueno, con muchos problemas de salud, y muy jovencita, pues, me empecé a preguntar por qué era que estaba tan desequilibrada en la salud, ¿sabes? No me gustaba que me medicaran todo el rato, así que, bueno, empecé a buscar por otros lados. En esa búsqueda, pam, 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 pues, un amigo mío me viene todo contento y me dice, me he hecho una carta natal, y le digo yo, ay, ¿qué es eso? Cuéntame, ay, te va a encantar, tienes que ir, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bueno, pásame el número de teléfono, en aquel entonces no había, obviamente, celulares ni nada de esto, así que había que llamarlo del público, o si tenías la suerte de tener el teléfono fijo en tu casa, entonces, bueno, me pongo en contacto con el chico de este, un muchacho joven, un libra con ascendente de Sagitario, muy simpático, muy divertido, y me voy a hacer una carta natal con él, he salido alucinada totalmente, así que puede ser, esta persona no me conoce de nada, y bueno, yo soy capricornio, para los que no me conocen todavía, con una Saturno en Tauro, y esto me hace como ser muy terrena, ¿no?, en esto de ver para creer, a pesar de que todo me gusta, pero necesito pruebas, ¿no?, y entonces decía, madre mía, ¿cómo puede ser posible?, bueno, ya, al finalizar la lectura, yo estaba fascinada, todo lo que me estaba diciendo, y le digo, quiero aprender astrología, ya, ya mismo, así que bueno, casi como que nos hicimos amigos, ¿sabes?, esta cosa de que, bueno, enganchamos, ¿no?, y bueno, me empezó a enseñar astrología, y estuve como un año aprendiendo con él, una astrología más del tipo humanista, más del tipo de Liz Green, de esas portas, bueno, con algo también de astrología tradicional, porque al final todos terminamos, obviamente, también, viniendo de la astrología tradicional, íbamos como avanzando y evolucionando, ¿no?, y con él estuve aproximadamente un año, con todos mis problemas de salud, esto que te decía antes, pues, iba buscando alternativas, médicos naturópatas y tal, y con el yoga, con el yoga holístico, justamente porque mi maestra le llamaba yoga holístico, con la base de Hatha yoga, ¿sí?, yo practicaba yoga como una especie como de gimnasio, y la profesora me dice, ah, Rosana, ¿y por qué no estudias para profesora de yoga?, ¿por qué me dirá esto esta mujer?, ¿sabes?, porque yo era una alumna más, no destacaba ni nada, para nada, al contrario, y yo dije, vale, ¿y quién enseña?, dije yo, me nombra una persona, es Ana María Bonet, que fue mi maestra de yoga durante siempre, y digo, ahí la conozco, yo la conocía por otras cosas, y me fui junto de ella, y empecé a aprender yoga con ella, ya todo esto ya tenía yo sobre 23 años, te digo que entre los 20 y los 21 años me llegó todo, porque me llegó la astrología, me llegó el yoga, me llegó la metafísica, me llegó la comida vegetariana, por ejemplo, me llegó la neutropatía, todo junto me llegó, ¡pam!, con el uranazo, como le solemos decir en la jerga astrología, el uranazo cuando te da, te da, y ahí en la clase de astrología, perdón, de yoga, en mi grupo de yoga, de todas las personas que estábamos ahí aprendiendo para el instructorado de yoga, pues había una chica que le encantaba la astrología, y ya nos pusimos a hablar, y entonces me dice, ¿tú no conoces a Juan Meneguín, que era otro señor, astrólogo conocido allí? Bueno, digo, no tengo ni idea quién es, y me dice, bueno, él es maestro de astrología, digo, no me digas, pásame el número, ya, y entonces, bueno, a partir de ese momento, que eso fue por el año 94, pues me fui a estudiar con este buen señor, un señor mayor, un escorpio con ascendente en acuario, un señor que, bueno, era un sabio total y absoluto, y con él he estado como cinco años estudiando, y él ya me empezó a hablar de la psicoastrología del método Hoover, que no sé si conoces, la astrología, bueno, hay varias ramas, ¿no? Y por supuesto, la astrología tiene mucho de autodidacta también, ¿sabes? Los que amamos la astrología estudiamos, estudiamos como ratas del libre de biblioteca, ¿no? Y entonces, él me empezó a introducir en la psicoastrología, más esotérica, más de la... La psicoastrología está basada en la astrología esotérica, justamente de Alice Bailey, o descargada por un maestro que se llama, es conocido como el maestro del tibetano, Yual Kul, una escuela que hubo por Suiza, por allí en los años 40 aproximadamente, que se llamó la Escuela Arcana, ¿vale? Y por ahí surgió mucho conocimiento de este. Y el matrimonio Hoover, Bruno y Luis Hoover, pues ellos crearon una metodología que se llama psicoastrología, justamente, con otro psicólogo que es Roberto Azzaglioli, que él desarrolló la psicosíntesis, que es una psicología más transpersonal. De hecho, se dice que Roberto Azzaglioli fue de los primeros que habló de la psicología transpersonal. Esta que ahora está como más en auge, que vamos como un poco más allá de la psicología normal. Así que, bueno, me he nutrido tanto de los clásicos, de Liz Green, de esas portas, como decía Stephen Arroyo, que me gusta mucho, Jeff Green también me gusta mucho, Rudiar también, y bueno, y ahora todo el tema de la psicoastrología de los Hoover, que más o menos hace unos dos años y medio, fíjate todo el tiempo que ha pasado, pero hace como unos dos años y medio me he metido como de lleno en esto, ¿sabes? En el camino estudié psicología, bueno, di muchos años, más de 10 años clases de yoga ininterrumpidamente, aquí en España también, llevo un año que no estoy dando clases, pero hasta el año pasado, llevaba ya 7, 8 años también otra vez dando clases, trabajo con Reiki, soy maestra de Reiki, bueno, hago muchas cosas. No quiero aburrir a la gente, porque sí, es que, Rosana, cuando te metes en este mundo, ¿verdad?, de la espiritualidad, todo es tan apasionante, ¿verdad? Empiezas con una cosa y dices, ahora necesito aprender de esto, otro, y de esto, y de esto, y de esto. Yo, por ejemplo, la astrología, bueno, la conozco así, un poco de regilón, ¿no? No he estudiado propiamente dicho, pero sé que está la astrología tropical, la medica, luego también astrología médica, ¿no? Sí, astrología médica me encanta. Sí, por eso que es un montón de cosas cuando te vas metiendo, al igual que el yoga, ¿no? Hay distintos tipos de yoga, hay muchísimos de diferentes. Imagínate. Entonces, claro, es tal el abanico, ¿no? Es mucho, es mucho. Claro, te tienes, al final te tienes, te tienes que decidir, ¿no? Te tienes que decidir dónde vas a profundizar. Mira, yo me he formado en astrogeneología, en astronamnesis también. Bueno, pero al final, lo que te sirve a veces cuando vas viendo otras ramas, es cuál va siendo la tuya, con cuál vas tú vibrando más, al final, tú vas encontrando tu propia metodología, ¿no? Es decir, bueno, a mí me toca un poco esto como por propósito de vida, ¿no? Me toca como nutrirme y en un momento decir, bueno, vale, y yo, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo pongo yo al servicio de las personas, no? Siempre la motivación. ¿Cuál es la que tú utilizas? ¿Cuál es la en la que tú te enfocas más? Yo me enfoco, hago como un mix entre la psicología, la astrología psicológica, la de Liz Gris, Asportas, Rudia, y tal, eso que te hablo, y la psicoastrología, cada vez más, porque entiendo que la psicoastrología es como la astrología que necesitamos para ahora, porque ahora mismo estamos en un momento donde hemos de dar un salto hacia la energía de los planetas transpersonales. Estamos en un momento donde Urano, Neptuno y Plutón están realmente siendo los protagonistas del cielo, por decirlo así, ¿vale? Entonces, comprender estas energías no es una tarea, a ver, perdón, las podemos comprender estas energías intelectualmente, pero después estas energías, estas inteligencias, pasarlas e integrarlas al proceso personal de autoconocimiento, ahí ya hay un tema aparte, ¿vale? Entonces, estoy profundizando mucho en esto, sobre todo en las lecturas que yo hago, son lecturas con un alto contenido espiritual, con un... El objetivo que yo tengo es que me he propuesto es que la persona encuentre un camino, una puerta para su propio desarrollo personal, para su propio autoconocimiento, ¿vale? Entonces, por supuesto, que ponga los pies en la tierra, esto no lo puedo evitar, es mi naturaleza, yo pienso que si no resolvemos la vida aquí, en el plano en el que estamos, es muy complicado acceder a otro plan. Entonces, con toda esta información, a veces se transforma en infoxicación, hay una gran cantidad de información, y esto, a veces, más que ayudarnos, nos estanca, nos bloquea, porque no sabemos por dónde ir, ¿vale? Entonces, mi... Por un lado, mi don, ¿no? Es como mi capa, la capacidad que yo tengo es de ponerte fácil lo que puede parecer difícil, ¿vale? Entonces, ponerte fácil el conocimiento. Una carta natal, ¿qué es la carta natal? Pues la carta natal es el mapa, es un mapa que tú, en algún plano, pues has diseñado para que en esta vida, en esta existencia que tú tienes, pues te sirva un poco de guía para dónde ir. No está determinado, ni es tu destino único, simplemente son unas coordenadas, ¿vale? Para llevarte, digamos, a una mejor versión de ti misma, a un estado evolucionado de tu propia conciencia, de tu propio conocimiento, ¿vale? Vale. Es decir, por ejemplo, si una persona está un poco perdida, ¿no? Y dice, es que no sé a qué dedicarme, no sé qué hacer. Entonces, por ejemplo, el hacer una carta natal, en la cual se ve los dones, por así decirlo, que esa persona tiene, ¿no? Eso te puede ayudar mucho a tomar una decisión, ¿verdad? Claro, 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 totalmente, porque en la carta, en el mapa vamos a ver qué es lo que se nos da bien. El mapa te da un panorama de tu energía, de como solemos decir, otros colegas también lo dicen, tu configuración energética. Es decir, yo soy más tierra, yo soy más agua, yo soy más aire, yo soy más fuego, pues claro, ya eso ya está marcando mi psicología, ¿vale? Yo soy una persona inquieta, tengo mucho fuego, no sé qué, no me puedes poner a estudiar libracos así, ¿sabes? Porque me hundes, ¿sabes? Me hundes. Ahora una persona como yo, de tierra, que tiene mucho tierra, me pones a estudiar, mira, tienes que estudiarte todos estos libros, pues yo me sentaba a estudiar, la feliz estudiando, ¿sabes? Entonces, claro, es como todo, una persona que tiene mucha agua y que de pronto, claro, es muy soñadora, muy ensoñadora, está, ¿no? Con su mundo ahí, tampoco la puedes poner a hacer todo el rato cuentas de matemática. Si me explico, entonces tendrás que ver esa persona, ¿no? Por ahí, no sé si era el Borja Vilaseca que decía o no sé dónde fue que la escuché, que la escuché, no me acuerdo quién lo dijo eso, pero me pasó una cosa súper brutal. Es decir, te llama la maestra, la mamá, y le dice, mire, venga, que queremos hablar de su hijo. No queremos decirle que su hijo es brillante en dibujo, pero en matemática tiene un dos. No pasa matemática. Entonces el padre dice, ah, perfecto, le voy a poner un profesor de dibujo. Y entonces la maestra dice, pero como un profesor de dibujo, póngale un profesor de matemática. No, o sea, vamos a ver, el niño es brillante en dibujo. Pues entonces vamos a potenciar el dibujo. Ya me sentaré yo con él a explicarle un poco las cuentas para que la matemática le salga mejor y la pruebe. Pero donde el niño es bueno o la niña es buena es en el arte. Pues entonces vamos a animarla a que sea el arte su camino, ¿no? Está todo al revés, está todo al revés, ¿no? Entonces cuando los niños están mal en física y química, pues le meten profesor de física y química y de pronto son brillantes en educación física, son brillantes, ¿no? Bueno, en arte, ¿no? En literatura. Entonces vamos a animarlos en ese campo que son brillantes. Pues claro, evidentemente el mapa te puede dar una información, te reconecta con aquello que tú misma has elegido. Yo por ahí en la página web digo, tú te dejaste un mensaje en las estrellas y en algún momento tienes ganas de descifrarlo. Entonces, bueno, cuando tienes ganas de descifrarlo, pues ahí está. Nos vamos desconectando, ¿no? O sea, nos vamos desconectando la programación, todos los condicionamientos, las creencias limitantes, nos vamos desconectando totalmente de la esencia, ¿vale? Que en la carta sería como el centro de la carta, ¿sabes? El centro de la carta es como lo que verdaderamente somos, ¿no? Bueno, ahí se trata un poco de... Perdona, Rosana. No, 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 perdona. Para ir ahora más a lo que íbamos a hablar en la charla, que son la época, ya sabemos que, bueno, una carta natal puede ayudar muchísimo a una persona a saber cuáles son sus dones y potenciarlos. Y ahora, con todos estos movimientos planetarios, estos eclipses que estamos teniendo estos últimos días, ¿qué significa eso? ¿Qué energía tiene un eclipse? ¿Cómo nos lo tenemos que tomar? Y si nos puedes decir, por ejemplo, para los distintos signos. O sea, es decir, para los de aire, pues esto, un consejo. Para los de tierra, tal, ¿vale? Vale, bueno, a ver, vamos a ver. Yo no soy muy gran experta en el tema de eclipses, así como súper mega experta. Te confieso que más o menos llevo un año y medio metiéndome de lleno en el tema de los eclipses porque, además, hacemos una actividad mensual que es una siembra lunar y lo que hacemos es coordinarnos, sincronizarnos con los ciclos de la luna. Bueno, una actividad preciosa. Y, bueno, entonces, claro, todo esto me ha potenciado mucho todavía a mayores el entendimiento del tema eclipse, ¿no? Yo como que trabajo mucho desde el punto de vista psicológico, del autoconocimiento, del trabajo de las emociones, el mundo emocional y tal. Pero, fíjate que la vida me ha llevado también un poco a introducirme en el tema lunar, más lunar y más de los eclipses. Vale, los eclipses, te lo voy a contar cómo yo lo entiendo y cómo yo lo compruebo en mi vida. Como te decía antes, cómo lo vivo yo en mi vida, que para mí creo que eso es importante para poder después explicárselo a los demás, experimentarlo. Los eclipses son fenómenos astronómicos que suceden siempre, ¿vale? O sea, siempre están sucediendo eclipses, ¿sí? En los eclipses entran en juego la órbita de la Luna, la órbita de la Tierra y entran en juego unos elementos, unos puntos, que no son ni planetas, no son planetas, que son unos puntos justamente, que son los nodos lunares, ¿vale? Es decir, porque nosotros todos los meses tenemos luna llena y luna nueva, absolutamente todos los meses, pero no siempre tenemos eclipse, ¿vale? Para que el eclipse suceda, y en astronomía no soy muy buena, tendría que ponerme con los libros de astronomía, ¿no? Pero sí que entiendo el concepto. Los nodos, el punto del nodo aparece de la intersección de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol. Esos dos puntos que suceden en ejes complementarios, si uno va a la carta natal, y en el nodo norte lo tiene, por ejemplo, en tambro, y el nodo sur lo tiene en escorte. Es decir, están en dos signos opuestos y complementarios, ¿vale? Eso siempre es así para todo el mundo, ¿vale? Cuando estos nodos se encuentran cerca de la posición solar y lunar, se producen los eclipses. Se dan una serie de parámetros para que el eclipse se produzca. Es decir, por un momento, a veces la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, entonces tapa la luz, ¿vale? Y entonces se puede producir o un eclipse solar o un eclipse lunar, ¿vale? Si vamos para atrás, por ejemplo, con todos los colegas que van hablando de eclipses, vamos a ver que vienen hablando de los eclipses desde hace muchos años y van sucediendo en diferentes ejes de signos, ¿vale? Todo el año pasado hemos tenido los eclipses en el eje Tauro-Escorpio. Y ahora los eclipses se están cambiando al eje Aries-Libra, aunque este último lo tuvimos otra vez en el eje Tauro-Escorpio, ¿vale? Puede pasar que hay un pequeño movimiento y se vuelve a repetir. Bien. La palabra ya lo dice eclipse. Cuando algo se eclipsa, algo está eclipsado, ¿no? Cuando uno dice, ah, esta persona me ha eclipsado, ¿no? Es como que me ha encandilado o me ha cegado, ¿no? Eso es el eclipse, ¿no? Me ha cegado, no puedo ver bien, ¿no? Estoy eclipsada por su energía, por su belleza, yo qué sé, ¿no? Es como que me ciega. Bueno, entonces, cuando se produce un eclipse de sol, se apaga el sol. Es decir, el sol no lo veo. Y cuando se produce un eclipse de luna, lo que queda detrás o no se ve es la luna. Si el sol es el que no se ve, el sol representa en la carta natal la esencia, el yo, el yo consciente, el yo de la conciencia. No la esencia del ser, sino el yo autoconsciente, quién soy, el yo soy, ¿vale? Entonces, en el primer eclipse que tuvimos ahora, en la época de eclipses, que fue cuando la luna nueva, el 20 o el 21, que fue que tuve yo la siembra lunar, pues en la luna nueva se apagó el sol por un momento. Es decir, que la conciencia del yo soy, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, mi ego, entendiendo ego como personalidad, queda por un momento apagado. Cuando eso queda apagado, vamos a decir que tengo capacidad de ver el resto de inteligencias. Es como si los otros planetas que existen en mi mapa natal, los aspectos que tienen entre sí, los diferentes puntos que yo tengo en la carta natal importantes, toman como una relevancia, porque mi yo egoico queda por debajo. Entonces, soy capaz de ver otras cosas. Por ejemplo, soy capaz de ver Mercurio, cómo me comunico, o cómo se comunican los demás, Venus, qué me gusta o qué le gusta a los demás, Marte, cómo acciono y cómo accionan los demás, y así con todos, ¿vale? Saturno, Neptuno, todos, así todos. Tengo capacidad de ver el resto de inteligencias, porque los planetas, en el mapa, lo que están representando son mis inteligencias personales. Si yo estoy muy en mi sol, estoy muy en mi ego, yo soy así, este es mi carácter, no estoy viendo el resto de cosas. Cuando el eclipse se produce, me da una oportunidad de ver el resto de elementos de la carta, ¿vale? Esto es un eclipse solar. Después te cuento otra cosita, pero para que más o menos las personas que quizás recién están escuchando algo parecido, pues empiecen a comprender qué es lo que pasa a nivel interno, a nivel de la persona. Cuando el eclipse es lunar, la luna representa el yo emocional. Entre otras cosas, la niña interna, representa la infancia también, representa esa capacidad de nutrición que puedo tener para conmigo y para con los demás. Pero básicamente nos tenemos que quedar con la idea, con el concepto de que la luna es el yo emocional. Es como yo me manejo emocionalmente en la vida y como espero que los demás se manejen emocionalmente conmigo. El eclipse lunar, sin duda ninguna, al apagarse esto, al que da las emociones como oscuritas, ¿vale? Lo que me empuja, me invita y me, sí, me invita es a mirar ese mundo emocional que no estoy mirando. Es cuando, cuando hay un eclipse lunar se habla mucho de la sombra, qué es lo que queda en sombra. Ahora, el eclipse lunar que se produjo ahora, el día, ¿cuándo fue? Ya me olvidé. Sí, el viernes, el 5 de mayo, ¿no? El 5 de mayo, exacto, el día del cumpleaños de mi papá, exacto. Ya no sé en qué día vio. El 5 de mayo, que fue la luna llena, ¿vale? Cuando la luna está llena, el sol y la luna están opuestas. Cuando la luna es nueva, el sol y la luna están en conjunción. Esto también es un detalle importante, ¿vale? En la luna conjunta, la luna tapa el sol, ¿vale? Y en la luna llena es como que el sol tapa la luna. La luna queda a oscuras, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué queda a oscuras? ¿Queda a oscuras mi mundo emocional? La invitación, entonces, es a que mires tu mundo emocional. Hay algo que no estás mirando y que es un momento espectacular para que lo mides. Vale. Desde lo psicológico, exclusivamente. Yo lo, esto como yo lo comprendo, observándolo en mi propia vida. ¿Qué pasa cuando se suceden los eclipses? Yo me miro a mí, ¿qué pasa? Porque yo no puedo saber qué te pasa a ti. Pero yo sabiendo lo que me pasa a mí, puedo llegar a transmitirte qué puede ser lo que te pasa a ti. ¿Comprendes? Porque si yo no lo vivo en mí, es más complicado, ¿no? Es un concepto de libro. Entonces, yo veo qué me pasa a mí. ¿Vale? Cuando hay un eclipse de luna, por ejemplo. Yo soy, como te decía antes, un poco dramas, ¿no? Pues entonces, la luna me conecta con esas emociones más escondidas. La luna me conecta con eso que no estoy mirando en el día a día, porque estoy tan enroscada en el trabajo, con la gente, con las sesiones, con las consultas, que no sé qué, con los cursos enseñando, pam, pam, pam. Y estoy tapando mis emociones, ¿vale? Esta luna eclipsada fue en el sino de escorpio. Entonces, escorpio es un signo que nos invita a mirar el subsuelo, el sótano, el inframundo. ¿El inframundo de quién? El tuyo, ¿vale? Tu inframundo. ¿Dónde tú has barrido debajo de la alfombra? Yo uso mucho esta metáfora, ¿no? Con escorpio solemos barrer debajo de la alfombra aquello que no queremos ver. Pero cuando se produce un eclipse en escorpio, la fuerza te está diciendo, se está abriendo un portal, es una oportunidad para que tú mires, levantes la alfombra y veas que has metido. Tomate el tiempo que quieras, pero vas a tener que hacerlo. ¿Cómo las personas van a saber cómo le afecta el eclipse? Tienen que buscar en el mapa natal el grado 10 de escorpio. Es decir, tienen que ir a su carta natal y ver dónde tienen el grado 10. Entonces, en el grado 14 cayó exactamente. En el grado 14 de escorpio, 1460 o algo así, del signo de escorpio estaba la luna y en el grado 15 estaba el sol. Entonces, tenemos que ir a nuestra carta natal y ver qué tenemos en esos grados. Obviamente que si somos de Tauro o si somos de escorpio o tenemos ascendente en Tauro o en escorpio o tenemos la luna en Tauro o en escorpio, evidentemente nos vamos a sentir mucho más movilizados por este movimiento energético. Desde, no sé por qué estoy triste, me he empezado a acordar de cosas que no me quería acordar, se me removió esto, se me removió lo otro, me doy cuenta que esta situación es tóxica, para mí la voy a soltar, escorpio. Tauro me dice, revisa cuáles son tus talentos y cuáles son tus recursos internos, eres capaz de estabilizarte en ellos, bueno, dependiendo del mapa, dependiendo de lo que hay en ese mandala, pues entonces podremos saber esa persona qué es lo que le está tocando. Por supuesto, los signos fijos, Leo y Acuario, si están cerca de estos grados que acabo de decir, también van a ser tocados, porque les va a ser cuadratura, este sol y esta luna le van a ser cuadratura con esta fuerza de eclipse. Rosana, puede ser porque últimamente la gente me ha dicho, es que me encuentro muy cansada y como que me da por comer más. Puede ser lo de la comida debido a Tauro y lo del cansancio, no lo sé, puede ser igual también. Lo del cansancio, bueno, vamos a ver, aparte a nivel energético y a nivel cósmico, nosotros estamos viviendo esto de los eclipses como muy de manera terrestre, lo queremos bajar como muy a la Tierra, ¿cierto? Y está bien, obviamente, porque aquí vivimos, pero lo que pasa es que se junta esto con otros movimientos celestes que están sucediendo. ¿Quién es el regente de este eclipse? ¿Quién fue el regente de este eclipse lunar, lunar, escorpiosa, sol en Tauro? Pues fue Plutón. Plutón está entrando en un protagonismo con esta entrada en Acuario, que ya empieza a retrogradar de nuevo hacia Capricornio, pero ya, digamos, puso un pie en Acuario y dijo, esto es el precedente. O sea, estar atentos porque este es el precedente, ¿no? Hay que hacer un cambio, es un cambio mental. O sea, Plutón viene a decir, como estamos pensando, no sirve. Como estamos encarando la vida, no sirve. Hay que soltar, hay que dejar. Por eso todo lo que vemos a nivel global de política, economía, salud, bueno, todo esto que está pasando, tiene mucho que ver, tiene que ver con otros parámetros, pero tiene que ver mucho con este Plutón en Acuario que viene a romper todo lo anterior establecido, porque el signo anterior es Capricornio y Capricornio es la norma. Esto es lo que hay. Esta es la estructura. Entonces, Plutón entra en Acuario y, ojo, Saturno es regente de Acuario también. Pero entonces, es como que si Saturno en Acuario viene a decirte, bueno, está en Pisces ahora, pero por explicarte la regencia, ¿no? Saturno en Acuario te dice, mira, de lo antiguo hay muchas cosas que son buenas, hay muchas cosas que hemos aprendido que son muy buenas. Nos vamos a quedar solamente con eso. Saturno es súper práctico, o sea, es súper pragmático, ¿no? Entonces te dice, vamos a quedarnos solamente con lo que realmente es positivo y le vamos a dar un giro mucho más transpersonal, ¿no? Y la marca la pone Plutón, es decir, este planeta que simboliza básicamente la resurrección y la vida, es decir, la muerte y la resurrección. Muramos a lo que nos enquista, a lo que nos detiene, a lo que nos estanca y avancemos hacia lo nuevo, ¿sí? Avancemos hacia lo nuevo, que mucho de lo nuevo será desconocido, pero tenemos la base capricorniana. Así que no nos asustemos, porque hay una raíz capricorniana, Saturnina en parte, que nos puede llevar a muy buen puerto si vamos con, yo hasta diría, porque Plutón también es muy lento, diría con paso firme, ¿sabes? No olvidemos que Acuario es un signo fijo, porque a veces la gente piensa, no, porque los Acuarios son muy cambiantes y no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es que no es que Acuario sea cambiante, Acuario no le gusta que le digas por dónde tiene que ir, es decir, si tu Acuario le dices A, él te va a contestar B, pero se va a quedar en B toda la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Se va a quedar en B toda la vida, porque si está cómodo en B, se queda en B, ¿no? Entonces, si yo quiero que Acuario vaya a B, le voy a decir, mira, vamos a A, entonces se va a cambiar a B, entonces ya consigo lo que quiero, ¿sabes? ¿No? Pero no es que sean ni alocados, ni, no sé, ¿no? A veces como que se lo pinta Acuario de una manera que a mí, yo no lo veo así, ¿sabes? Al contrario, yo veo en Acuario, veo personas como muy sensatas, con las cosas muy claras, muy, ¿sabes? Sí, pero somos lo que tú has dicho, somos como rebeldes en el aspecto de que no nos dejamos llevar por lo que nos dictan. Ahí está. Decidimos lo que a nosotros queremos. Exactamente. A mí me puede decir A, pero si yo, a mí no me gusta el A, yo me voy a ir por el B. Y nos van a ir los Acuarios, nos gusta ir por donde no nos han dicho. Claro, es decir, tú por dónde vas, por allí, yo voy por el otro, ¿no? Es como, si todo el mundo va para allá, yo voy para allá, ¿no? O bueno, o voy para, o a lo mejor puedo ir para el mismo lado, pero voy con mi manera de verlo, ¿no? Que ahí está, ¿no? No, porque tú me lo digas. Ahí está. Que ahí está como ese, que a veces también se los tila de individualistas, y en realidad no son individualistas porque Acuario es un signo colectivo, no es individualista. Lo que pasa es que dentro del colectivo necesita mantener su individualidad, que es diferente. Es muy diferente, ¿vale? Es decir, yo puedo formar parte del colectivo, pero yo soy yo. Pero da para él solito. Claro. Tú puedes formar parte del colectivo, todas las instructoras de yoga, de Kundalini Yoga, pero tú eres tú. Tú eres tú con tu Kundalini Yoga, aunque el maestro sea el mismo, ¿sabes? El yogui Bajan sea lo mismo, da igual. O sea, pero tú, tu Kundalini Yoga, tú lo das como tú quieres, ¿vale? Y formas parte del colectivo de las Kundalini Yoga, por supuesto. Claro que sí. Pero tú tienes tu marca personal, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos del tema, da igual. Pero digo, ¿qué me decías? De los eclipses, pues, el eclipse, lo que la persona tiene que ver en el mapa es dónde le cae, si tiene planetas personales cerca, si tiene planetas personales en los puntos donde el eclipse ha caído, o en orbe, es decir, que aunque esté a unos grados para atrás o para adelante, sigue haciendo orbe, porque entonces significa que esta bajada de interruptor, esta bajada de llave de la luz, es una oportunidad, es una oportunidad para hacer contacto con aquello que no estoy viendo, que estoy escondiendo o que me estoy negando, cuando hablamos de la luna, ¿vale? Y cuando hablamos del sol, cuando el eclipse solar, pues, renunciar al, yo quiero que las cosas sean así, punto, ¿vale? Y darle un poco de cabida al resto de inteligencias del planeta que a lo mejor tienen un montón de información que darme y no lo estoy escuchando. Y estoy siendo como muy cabezota, ¿sabes? Porque a veces cuando nos polarizamos mucho en un sitio, fíjate que el eclipse de sol fue en Aries, entonces ya el hecho de que haya sido en Aries ya está diciendo que donde tú tienes a Aries en la carta natal, tú eres muy cabezota, tú quieres hacer las cosas de una manera determinada y punto, ¿vale? Entonces, ese eclipse solar te viene a decir, vale, sí, ok, está bien, pero mira, apagamos un poquito esto y mira cuántas otras formas o mira qué riqueza te entregan las otras inteligencias del mapa para hacer las cosas de una manera de pronto mejor o más favorable para ti, ¿no? Teniendo presente que cuando se realiza, esto hace bastante poco que lo he comprendido, más o menos, hace unos 7, 8 meses, que cuando se produce el eclipse solar, a ese punto se le llama punto oscuro, ¿vale? Ese punto donde se apaga la luz se llama punto oscuro. Y ese punto oscuro se queda así hasta que viene otro planeta y lo activa, ¿vale? Cuando se hizo el eclipse en Aries, en el cero de Aries, el siguiente planeta que viene atrás, que es ahora que entra, es en el, perdón, en el cero de Aries, en el 29 de Aries, cero de Tauro, perdón, en el 29 de Tauro se hizo, sí, en el 29, espérate, espérate que me llegué, el eclipse de Sol se hizo en el 29 de Aries, sí, exactamente, en el punto 29 de Aries, en el cero de Tauro, punto frontera, ¿vale? El planeta que viene detrás es Júpiter. Y lo digo esto porque la gente con los eclipses se asusta mucho, porque los eclipses desde la astrología antigua eran tomados como efectos totalmente catastróficos, que si te pones a pensar fríamente, no es que sean catastróficos, pero tú piensas, los animales que viven y que se rigen por los ciclos de la naturaleza, cuando el eclipse, cuando se produce un eclipse, es decir, fíjate, un eclipse solar, estamos en pleno día, hay eclipse y se hace de noche, en pleno día. Los animales, no digo que enloquezcan, pero se les atraviesa todo el ciclo, por eso se tomaba como algo muy negativo, ¿vale? Porque es como que cambiaba el ciclo vital, las plantas, sobre todo la fauna y la flora es lo que más se afecta, nosotros estamos más desconectados, la gente de la antigüedad, los indígenas y todo eso, estaban mucho más conectados, nosotros ni nos enteramos, hay un eclipse, vale, sí, ya está, sigo en la oficina trabajando, ni me entero, ¿no? O sea, estoy desconectada. Bueno, entonces, ese punto oscuro, que es en el punto de donde se produjo el solar el día 21 de marzo, justamente, cuando el sol, ahí va, en el cero, cuando el sol entró, cuando se produjo el solsticio, el equinoccio. Espérate, espérate que tengo acá el calendario, porque si no me hago mucho lío. Sí, los eclipses tienen una energía muy potente, ¿no? Tienen una energía muy potente. Claro, esa energía potente eres tú quien la tiene que guiar, esa energía potente puede ser muy buena para conseguir cosas y también puede ser mala si no la sabes manejar, ¿no? Exactamente, exactamente, espérate porque cambié con el calendario, la luna nueva fue, espérate, porque eso es lo bonito de ver el calendario, la luna nueva fue, vale, la luna nueva fue el 18, si mal no recuerdo, porque yo tuve la siembra, el 17 fue la luna nueva y el 19 tuvimos, el 19 de marzo tuvimos la siembra e inmediatamente se produjo, el 21 de marzo se produce el equinoccio, entrada justamente del sol en Aries, ¿vale? El planeta que viene detrás, esto es lo que te quería decir, es Júpiter. Entonces, lo que sí es interesante dejarle a las personas, sobre todo porque me gusta ser optimista en esto, nunca me gusta ser catastrófica con estas cosas, jamás. Vale, venga, y así terminamos con algo optimista. Claro, viene Júpiter detrás de estos procesos de eclipse, ¿vale? Y Júpiter es el planeta del sentido, Júpiter es el, por algo es llamado el gran benefactor, ¿no? Cuando hay un tránsito de Júpiter, ya hay que suerte, viene Júpiter, qué suerte, ¿no? Si no es que te vayas a sacar la lotería, ni eso, o sí, yo qué sé, no importa, ese no es el tema. El tema es que más allá de lo que te hayan movido los eclipses, tanto el de la luna nueva como el de la luna llena, no importa, eso hay que mirarlo en cada mapa natal, y eso entonces se mira en específico qué área de la vida te ha tocado a ti, y dónde tú tienes la oportunidad de mirar lo que no estás mirando, y de resolverlo, eso es lo que te tienes que quedar. Viene atrás, viene Júpiter, y Júpiter te dice, sea lo que sea que ha sucedido, no importa lo grave que haya sido, tiene un sentido positivo. Todo lo que ha sucedido entre el 21 de marzo, o entre el 17 de marzo aproximadamente, entre el 17 y el 21 de marzo, hasta el 5 de mayo, y hasta el 14 de mayo, que va a entrar Júpiter, lo que te está diciendo es, tiene un sentido, y el sentido que tienes es un sentido expansivo para tu conciencia, es un sentido evolutivo, es un sentido, con esas dos palabras que tienes que quedar, un sentido evolutivo, y un sentido expansivo de tu propia conciencia, del hecho en cuestión, que el hecho no lo podemos saber, si no sabemos en la casa dónde quedó, dónde te cayó, si te tocó el sol, si no te tocó el sol, si te tocó la luna, o sea, todo hay que verlo siempre, en referencia al propio mapa, pero son portales, portales evolutivos, con eso es con lo que se tiene que quedar la persona, son portales evolutivos, nunca cosas catastróficas, a ver, claro, si tú estás en un estado de conciencia, menos 10, y tú estás teniendo miedo, y estás proyectando, y seguridad, y todo eso, bueno, creamos nuestra realidad, pero si tú estás realmente, en un proceso de crecimiento, sí, pero vamos a quedarnos con eso, Rosana, que Júpiter viene después, y nos ayudará, es algo positivo, y bueno, me ha encantado la charla, ahí me he liado con las fechas, ya te dije que lo de fechas y astronomía, me pierdo, pero el concepto quedó claro, ¿no? Sí, 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 porque bueno, la gente que sigue mi canal, no es gente que esté muy metida en astrología, entonces, has dado unas pinceladas, e incluso has ido al fondo en muchas cosas, y se ha entendido muy bien, lo he entendido muy bien, y si no, que pregunten, y le aclaramos en otra ocasión, exacto, claro que sí, quien tenga dudas, que pregunten, y podemos hacer otra entrevista, le aclaramos, le aclaramos, y nada, encantadísima, igualmente, muchas gracias, y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Gracias, muchas gracias, un besito muy grande, igualmente, gracias, chao,